Dime, 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 dime como hago yo Pare sacarte de mi mente, de mi alma, si tu no te quieres ir Pero dime, si tú me has podido olvidar Pero mientras se te nota la mirada, tus ojos no mienten ya Corazón es lo que has hecho, un dolor aquí en mi pecho La angustia me está matando, el tiempo sigue pasando Yo no sé, yo no sé, si tú me hallas con Dios Te busqué, no te encontré, y esta vez te pedí Quédate, quédate contigo corazón No engañemos nuestras vidas, si encontremos la salida No vivamos las mentiras, sabes que es mi amor Y si tú caricia, eso es una maldición Todos fríen, la derroca, la llamada sin su boca Y que su fe se aumenta, yo no soy tu Dios Vive, vive como a tu corazón Para soparme de mi mente y de mi alma Si tú no te quieres ir Vive Dime, si tú me has podido olvidar La mienta se denota en la mirada, tus ojos no mienten ya Oh, corazón te lo que has hecho, un dolor aquí en mi pecho La angustia me está matando, el tiempo sigue pasando Y yo no sé, yo no sé, si tú fallas y no soñé Te busqué y no te encontré, y esta vez te pedí Quédate Quédate contigo corazón No engañemos nuestras vidas, si encontremos la salida No vivamos las mentiras, sabes que es mi amor 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 Vivir sin tus caricias se fue una maldición Todos fríen, la derroca, la llamada sin su boca Y que su fe se lamenta, yo no soy tu Dios Y tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Dime, dime cómo hago yo Para sacarte de mi mente, de mi alma Si tú no te quieres ir Si tú no te quieres ir Oh, pero dime Si me has podido olvidar La lumina se te doy en la mirada Tus ojos no mienten ya Tus ojos no mienten ya